En CityVende, en alianza con Topocat Colombia, te informamos de las últimas novedades en el sector de la ingeniería y sobre todo de la topografía en este bello país. Nos encanta que nos visualices, pero más recibir tus comentarios al respecto de lo que publicamos en este canal. Las nueve grandes obras que se inaugurarán este semestre. Entre estos está el cruce de la cordillera central, una obra en la que el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, ha invertido 2,9 billones para la construcción de 60 obras que incluyen 25 túneles, 31 viaductos, tres intercambiadores viales y una doble calzada de 30 kilómetros en la vía Calarca, Cajamarca. En las últimas semanas la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el director general del INVÍAS, Juan Esteban Gil, confirmaron que en septiembre será puesto al servicio el megaproyecto, un año después de la entrega del túnel de la línea, obra que hace parte del cruce de la cordillera, y en la cual se invirtió poco más de un billón, casi un tercio del costo del proyecto. De acuerdo con el INVÍAS, el gobierno del presidente Iván Duque recibió el proyecto con un 55% de avance en agosto de 2018, y actualmente presenta un avance del 98% y se generan alrededor de 3.000 empleos. Desde la entidad también serán entregados en la segunda mitad del año otros dos proyectos. El primero es el nuevo corredor binacional que conecta al sector La Espriella, en el municipio de Tumaco, Nariño, con el puente internacional sobre el río Mataje, fronterizo con Ecuador. Las obras que conforman este proyecto son la pavimentación de 19 kilómetros de vía y la construcción de cuatro puentes vehiculares. Para este proyecto el gobierno ha invertido 240.600 millones, y se han generado cerca de 2.000 empleos. El INVÍAS también adelanta los últimos trabajos en la conexión entre Anapo y Mamosquera, con intervenciones como la terminación de las obras de construcción de 30 kilómetros de tercer carril, 7 kilómetros de segunda calzada y 12 puentes que conforman el corredor. Para este corredor la inversión total asciende a 681.300 millones, y se estima que con su puesta en marcha se disminuyen los tiempos de recorrido en 20 minutos y se genera un ahorro del 8% en los costos de operación. La segunda mitad del año también será relevante en lo que tiene que ver con entregas de las concesiones de cuarta generación, 4G, pues desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se estima que serán entregados seis de estos proyectos entre julio y diciembre de 2021. Entre estos está la autopista Conexión Pacífico 2, un proyecto que registra un avance de 99,75%, y cuenta con una inversión de 1,7 billones en sus 96,5 kilómetros de longitud. Dentro de las obras que se destacan en este corredor están los túneles de mulatos y de los puentes Cauca. Además, el proyecto comprende la construcción de 44 puentes, 37 kilómetros de doble calzada y de 3 kilómetros de calzada sencilla, la rehabilitación de 54 kilómetros. Por el lado de Antioquia también está la iniciativa privada Vías del NUS, que con una inversión de 1,2 billones ya tiene un avance de 95,4%, mientras que al inicio de este gobierno, hace tres años, solo estaba en un 3%. Con esta obra, un corredor vial de 157 kilómetros, se espera dinamizar al nordeste antioqueño. En el Caribe, otra de las entregas más próximas es en la concesión Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, un proyecto con una inversión de 1,6 billones y un avance del 99,4%. Con este se espera mejorar la conectividad entre los departamentos de Bolívar y Atlántico, y lograr disminuciones de tiempos de desplazamiento, de costos operativos asociados al transporte público. Entre Cundinamarca, Boyacá y Casanares se tiene la transversal del CISGA, una vía de 137 kilómetros en la que se han invertido 960 y 6.849 millones de pesos. La transversal se encuentra en un porcentaje de avance total del 95%, la unidad funcional, UF, 1 se encuentra en fase de operación, las UF 2 y 3 están en proceso de verificación y próximamente serán entregadas y la UFL 4 avanza a buen ritmo. En los próximos días, daremos apertura a nuestro moderno Centro de Control de Operaciones, Zutatensa, dijo Ernesto Carvajal, gerente de la concesión. Otro proyecto es Rumichaca Pasto, una iniciativa de 83 kilómetros con una inversión de 2,3 billones que registra un avance de 91,12%. Esta obra, compuesta por cinco tramos, ya hizo la entrega de tres de ellos, y beneficiará a todo el departamento de Nariño, y especialmente a los habitantes de Ipiales, Córdoba, Potosí, Pupiales, Gualmatán, Contadero, Puerres, Funes, Ails Tangua, Yacuanquer, Imues y Pasto. También se tiene previsto que la 4G Neiva Espinal Girardot, que tiene un avance actual de 65,78% según la ANI, culmine este año. El proyecto tiene una inversión total de 2,5 billones. El proyecto contempla un total de 19,835 kilómetros, entre los cuales se tiene 32 kilómetros de doble calzada. Así como los grandes proyectos que impactan a todo el país, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de Bogotá alista la entrega de nueve obras complementarias para el mejoramiento de las estaciones del sistema Transmilenio, las cuales se entregarán entre septiembre y noviembre e intervendrán la avenida NQS y la avenida de la Américas, así como las obras de ampliación de 10 estaciones de Transmilenio que se tienen previstas para el segundo semestre. Entre estas está la estación de calle 127 Pepe Sierra y Virrey, Puente Aranda, Avenida. El Dorado, General Santander, Minuto de Dios, Polo, Suba Transversal 91 y Quiroga. Si es la primera vez que ves uno de los videos de este canal, me permito ponerme a tus órdenes. Soy Rafael Sosa, por si no me conoces, y juntos hacemos de si te vende un medio diferente para gente diferente. Suscríbete ahora al compartir este video con tus likes y comentarios, estás ayudando a personas con enfermedades crónico-degenerativas. Te invito a que vuelvas seguido para ver nuevo contenido. ¡Gracias!